y es que lo besó en vivo bailaron juntos pues vamos con los chicos de 4 minutos porque la serie se consagra con un impresionante fancom el mismo se llevó a cabo el día de hoy desde muy temprano y estuvo cargado de sorpresas inesperadas y momentos dulces los actores recrearon varias de las escenas de la serie en vivo y donde Jess incluso besó a Bible totalmente frente a todos incluso Vaz protagonizó un momento bastante romántico junto a Twice en un sexy baile que fue presentado en un performance dentro de lo que fue este fancom los artistas protagonizaron momentos únicos en medio de uno de los eventos más esperados del año así mismo se realizó la subasta oficial de todas las fotos de las ultra version donde pudimos verlos más unidos que nunca donde Jess y Bible incluso protagonizaron momentos únicos frente a todo el mundo en medio de todas las actividades que se realizaron en este fancom que se convierte en el primero de la saga de 4 minutos y donde contaron varios detalles especiales Jess resaltó que trabajar con Bible ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida los dos artistas lucieron muy contentos y también promocionaron sus nuevos peluches que los conocimos dentro de la serie y es que sin duda los chicos de 4 minutos nos llenaron de momentos e interacciones cargadas de emociones en medio de uno de los eventos del fancom más esperados de todos los tiempos los artistas lucieron muy contentos y compartieron con todos los fans e incluso protagonizaron momentos así de tiernos y es que no cabe duda que estas talentosas duplas no dejarán de sorprender a donde quiera que van definitivamente valió cada minuto de espera para ver este fancom anhelado donde estos chicos lo dieron todo de principio a fin finalmente es real Perfect Inliners estrenan su trailer oficial y confirma la fecha para su gran estreno Bert y Santa muestran toda su química en medio de un trailer prometedor la serie será emitida oficialmente todos los domingos a partir de las 8 y media hora Tailandia a través de la plataforma de GMM 25 además todos podrán verlo de forma gratuita a través del canal oficial de GMM a partir de este 27 de octubre sigue la historia de en su primer día de universidad el desastre golpea duramente a Gon a pesar de su desventura Gon logra romper un grifo del baño afortunadamente un compañero de clase acude en su rescate sin embargo en medio del caos Gon no ve el rostro de su salvador solo vislumbra sus zapatos finalmente rastrea los zapatos hasta Phaifa y expresa su gratitud a medida que se conocen Gon se da cuenta de que en realidad él era Jota el gemelo de Phaifa a quien debería agradecerle Gon no puede dormir en oscuridad debido a un desafortunado incidente en la infancia este es un problema para su compañero de habitación Jota sin embargo no tiene ese problema y se ofrece a cambiar de lugar con el compañero de habitación de Gon y comienzan a hacer sentimientos el uno por el otro los dos artistas acompañarán en esta aventura a Force Book y a los chicos de Perfect Inliners Sinonio han regresado y regresan cargados de sorpresas esta vez la talentosa dupla de The Next Prince volvió en un evento especial para la famosa marca de frutas de Seabrook los dos artistas protagonizaron momentos únicos y dulces en medio de un evento cargado de actividades y donde pudimos verlos juntos andando en bicicleta y compartiendo incluso la comida en medio del mismo ambos tuvieron la oportunidad de responder varias preguntas de sus fanáticos en donde los juegos y actividades divertidas estuvieron bien presentes de principio a fin la talentosa dupla actualmente se encuentra cumpliendo sus últimos eventos antes de retomar las filmaciones de su esperada serie de The Next Prince que como todos sabemos estamos a la espera de conocer cuál será la tercera pareja quienes acompañarán tanto a Sinonio como a Jimmy y Om en este nuevo viaje los artistas vivieron momentos únicos y donde en medio del evento incluso hasta se olvidaron de la letra de una canción cuando les dio un ataque de risa totalmente en vivo los dos compartieron en varios momentos únicos y divertidos junto a todos sus fans quienes se dieron cita para ir a verlos el día de hoy no cabe duda que Sinonio se viene cargado de sorpresas les deseamos lo mejor a ambos actores y estaremos atentos a sus próximos proyectos que se ve que se vienen con todo junto a su nueva serie cuéntame tú también lo sigues qué emocionante estuvo el evento de hoy verdad se ve que estos dos chicos se vienen cargados de muchísimas emociones jimmy y si vuelven y vuelven cargados de sorpresas la famosa pareja de las Twilight volvió el día de hoy en un evento muy especial en lo que fue su fan meeting desde Manila donde ambos artistas destacaron cómo fue trabajar juntos y también en medio de distintas actividades nos muestran cuánto realmente se conocen ambos se encuentran listos para sus próximos proyectos en el 2025 de que tal cual como ellos mismos lo habían asegurado tienen preparada una gran sorpresa para los fans antes de la partida de jimmy hacia el exterior donde estudiará el artista lució muy contento y feliz en medio de juegos e interacciones dulces jimmy y si nos demuestran de que están hechos la talentosa dupla sorprendió a todos en medio de distintas actividades que se realizaron en este fan meeting oficial y donde los momentos lindos, tiernos y divertidos por parte de ambos no se hicieron esperar y es que miren nomás cómo fue que los encontramos definitivamente jimmy y si no dejarán de sorprender y conquistar a todos a donde quiera que van estamos muy orgullosos de esta talentosa dupla y ya estamos esperando volver a verlos en sus próximos proyectos antes de la partida de jimmy hacia el exterior esta talentosa dupla lo dio todo de principio a fin en medio de un evento cargado de sorpresas les deseamos lo mejor a ambos artistas cuéntame que elegiste tu momento favorito y vamos con una lamentable noticia porque de última hora los trailers oficiales de la nueva serie BL Loving the Big City en todos los sitios oficiales han sido eliminados de todas las plataformas tras una queja masiva de algunos grupos conservadores coreanos el escritor se comunicó el día de ayer en un comunicado oficial en su cuenta de twitter donde habló sobre esta situación y lo decepcionado que está respecto a la sociedad actual el escritor confirmó y dijo que no importa todo lo que hagan y todo lo que intenten que pase lo que pase la serie se va a estrenar este 21 de octubre en sus palabras el escritor dijo gracias al hecho de que el drama Loving the Big City recibió una avalancha de quejas de varios grupos conservadores coreanos todos los trailers oficiales finalmente han sido retirados y eliminados faltan a tan solo 9 días del estreno del drama no pude dormir en toda la noche porque estaba muy ansioso por esta ridícula situación de no poder promocionar esta serie pensé que me había acostumbrado a esto después de trabajar como escritor durante 8 años sin embargo no importa cuantas veces experimente la cara desnuda del odio nunca puedo acostumbrarme a esto estoy buscando una manera de reanudar la publicidad de Loving the Big City pase lo que pase definitivamente estrenaremos la serie el 21 de octubre todos por favor diviértasen y tengan calma al final nosotros seremos quienes ganaremos sus propios actores han sido objeto de críticas y comentarios negativos tras darse a conocer su participación en este esperado drama que está basado en un bestseller sin embargo como sus propios directores escritores y los propios actores como Nam Jong-soo han sido muy firmes respecto a mantenerse dentro de la serie en sus propias palabras el propio Nam Jong-soo dijo que no importa cuantos comentarios negativos le dejen al día él está seguro de su trabajo y de su desempeño como actor el artista dijo que no importa lo que pase él quiere ver el drama una realidad sigamos apoyando desde las plataformas oficiales a Loving in the Big City que ahora nos necesita más que nunca Gemini 4 ha vuelto y volvieron cargados de sorpresas la talentosa dupla volvió y sorprendieron a todos en un evento especial para la famosa marca Coleco Legend la dupla se divierte y confirma que quiere darle su casa en vivo pues es así como sorprendieron en una rueda de prensa especial que se realizó previamente al evento oficial de Coleco Legend donde tuvieron la oportunidad de compartir con todos sus fanáticos en medio de un evento muy especial donde incluso hasta pintando los encontramos de acuerdo a sus propias palabras los dos actores hablaron abiertamente sobre sus experiencias presentes y futuras de acuerdo a sus propias palabras Gemini habló sobre cómo fue conocer a Kendall Jenner dijo que fue una experiencia sumamente impresionante que jamás pensó y entrevistarla en vivo sin embargo dijo que se sintió nervioso hasta que la conoció mientras que Ford habló abiertamente sobre sus habilidades en cuanto al dibujo ambos artistas protagonizaron momentos únicos divertidos y tiernos en medio de un evento cargado de sorpresas no cabe duda que Gemini y Ford no dejará de conquistarnos y sorprendernos a donde quiera que van verdad quien adora a este talento se dupla estaremos atentos a sus próximos proyectos les deseamos lo mejor a ambos actores y seguramente estos talentosos dos artistas los conquistarán en el 2025 y vamos con una preocupante noticia ya que el día de ayer el actor Pippi Creed pidió disculpas públicas y realizó una rueda de prensa especial donde ratificó su inocencia y que no tiene nada que ver con un caso que está saliendo a la luz en Tailandia sobre Iconsiam esta famosa plataforma de un grupo oficial en el cual varios artistas eran parte como sus modelos y embajadores hace poco se dio a conocer que varias personas habían perdido todo su patrimonio y todo su dinero porque esta empresa los había estafado y nunca habían recibido ni un centavo de la misma sin embargo se estaban quejando que la misma era promocionada por varios artistas de renombre entre ellos se encontraba Pippi Creed también Boy Packorn y muchos más el artista no dejó pasar ni un segundo más en medio de un comunicado pidió una rueda de prensa oficial donde se presentó y desmintió que tenga algo que ver con este grupo aseguró que solamente fue un modelo y que solamente promocionó una marca de vitaminas solo una vez realmente no conoció a nadie de este grupo Iconsiam sin embargo dijo que este problema lo ha tocado desde el fondo de su corazón para que se llegue a determinar la culpabilidad de todas las personas quienes hayan estafado a toda la gente y todo este problema se destapó cuando una famosa actriz dio a conocer el día de ayer que el dueño de Iconsiam la estaba prácticamente acosando y se había llevado el dinero de muchas personas en el problema estaban implicados varios artistas que hemos conocido como Pippi Creed Dead Boy Packorn Mimpichaya y muchos más el actor dijo que solo lo contrataron como una imagen de un producto y de hecho el contrato terminó ahí sin embargo al parecer el problema tendría muchísima tela para cortar que pasará pues nos enteraremos seguramente muy pronto deseamos lo mejor a Pippi Creed ¡Gracias!